Pero que lindo Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Yo aleé Me vuelvo a México Sube, Luis Eras para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue en su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo Si en esta soledad no estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó ¡Violé! Trabajo de sol a sol a veces termino de madrugada Pensando en mi linda flor para que no llegue a faltarle nada Pasando por las heredas hasta llegar a ser los paisales Cantando con los arroyos, con la foresta y los animales Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Desde a trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo Por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo Me llamarán de El hombre sentimiento